Ha sido aplazada la... ¿Cómo que ha sido aplazada? A mí nadie me ha notificado nada. Bueno, nosotros nos hemos enterado que los grupos han... Hombre, pues me alegro mucho que ustedes se hayan enterado, pero yo que soy la citada no me he enterado. No, no, si es que no voy a hacer más declaraciones, pero que me alegro mucho que ustedes se hayan enterado. Pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada. Pues justo... Y estoy aquí. Ha venido a... Entonces, ¿usted es la que me lo tiene que decir? Bueno, siento ser. Pues ya lo siento, ya lo siento. No, pero es que usted no es la que me lo tiene que decir. No le han avisado de que había... Y además me tendrá que decir que porque le ha suspendido, ¿no? Bueno, pues voy a buscar a alguien. Voy a buscar a alguien. Voy a acompañar a alguien. ¿Se esperaba usted la imputación? Muchas gracias. ¿Cómo que no ha suspendido? ¿Quién no ha suspendido? A mí no me han comunicado nada. A mí no me han comunicado nada. ¿Puede avisar usted al portero mayor o a quién corresponde? A mí no me han comunicado nada. ¿No le han comunicado que han desconvocado la comisión? No, nadie, nadie, no. Bueno, yo hasta las dos y media que me he montado en el coche para venir, a mí no me había llamado nadie, ¿eh? No, tú tienes el llamado. Hombre, hombre, me parece tremendo esto. ¿Conoces que tiene la obligación de comparecer? Hombre, claro que tengo la obligación de comparecer. Es que si no me vengo aquí, tengo un problema. A mí nadie me ha convocado, me ha citado. Aparte, ¿qué? ¿Por qué me van a desconvocar? ¿Qué tontería? No sé, los argumentos. Que a mí no me ha desconvocado nadie, ¿eh? A mí no me ha llamado nadie y yo vengo a comparecer. Yo lo siento mucho, pero es que a mí nadie me ha llamado. A las dos y media me he montado en el coche, he venido para acá y a mí nadie me ha llamado. Voy a llamar a ti. Y yo, francamente, no encuentro motivo para aplazar la... Voy a llamar al director de Comisiones. Ah, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los dos han comunicado hace poquito que han estado en cambio. Ya, pues mire, ustedes sí, pero es que a mí no. Claro. Entonces yo vengo a comparecer. Ya, yo voy a llamar a Meden que me dijo que me iba a hablar con usted. Y creo que, por la posibilidad, me dijo que no voy a hablar con usted. Y que si debíamos por aquí que la llamáramos. No, no, pero a mí no sé. No, no sé, nosotros estamos de acuerdo. Sí, ya lo sé. Y, claro, ya lo sé. De concreto, me da que me hable con la de gente, ¿no? Que me tiene que notificar, que me tiene que notificar. Y aparte, ¿qué me siento? Porque me fue la plaza la comparecer hacia media hora antes. Es que lo encuentro en audito y he visto una cosa igual. Gracias.